Una cosa nueva hoy, ese babero de las vegas, venís pa' eso, venís pa' eso, mira con bocitos, mira. Yo no encontré una cucharita, con esta misma la voy a ver si empiezo a ver, porque no hay más ninguna chiquitita. Chiti. Chiti. ¿Cómo serán las muecas, mi tía? Ay, mi tía, qué malo está esto. Revuélvelo bien. Ella mira cómo diciendo, aquí está pasando algo. Mi tía, qué malo está eso. Son nuevos, mi tía. Ay, mi tía, pero yo como, mi tía. No, la cuchara no la puede coger todavía, mami. Ay, Dios mío, santo. Miren esta niña comiendo papa. Ay, qué rico está eso, mi tía. Vamos. No saques la lengua, no saques la lengua. Ella era una niña muro contenta. No saques la lengua. Ay, mi madre santa. Mi tía, yo la saco y tú la pones para adentro otra vez. Está rico, mami, está rico. No, no saques la lengua. Qué malo. No saques la lengua. No, no saques la lengua. No, no saques la lengua. Eh, 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 qué pasó, qué pasó.